La madre del fallecido oficial pidió directamente que se investigue el agente superior de su hijo, a quien identificó solo como el coronel Batista, adscrito al Dicrín en Santiago, debido a que su primogénito había expresado antes que el referido coronel lo presionaba. Él se puso junto a mi adhia, como con una depresión, y yo le decía, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que te pasa? Cuéntame. Y él me decía, tengo mucha depresión con mi jefe. Le digo yo, ¿cómo que tiene mucha depresión con tu jefe? Sí, ma, él está como por hacerme un daño, porque yo no le he hecho nada, pero a veces me dan mi día libre y me llaman, que coja para allá y yo tengo que coger. Entonces yo le dije, pero si tu día libre, él te lo da, tú no tienes que volverte a él, ya que él te lo pida. Entonces me dice, ay, ma, ¿tú por qué no lo conoces? Tú lo conoces. Ese hombre malísimo me puede hacer un daño. Según relataron, supuestamente el fallecido, que respondía al nombre de Richard Rafael Solís, salió del cuartel en Santiago, vestido de civil, pero no volvió ni se sabe a qué salió. Y él, desde la madrugada, supuestamente lo mandaron, vestido de civil, de hacer alguna diligencia. Y lo enfrentaron a tiro, pero lo recogieron después de las tres horas, lo llevaron al hospital y por ahí no pasó un compañero de él, ni pasó su comandante. La familia defendió el honor del fenecido oficial, desmintiendo lo que ha trascendido en redes sociales de que el sargento murió en un punto de drogas, en compañía de otro oficial, también vestido de civil. Que le limpien el nombre a mi sobrino, porque mi sobrino era una persona decente, un joven serio, querido por la zona, respetado por todos sus compañeros y familiares. Y mi sobrino no tiene nada que ver con droga. El cuerpo de Solís supuestamente fue impactado por cinco disparos. Sus restos son velados en su residencia en medio del clamor de que se esclarezcan las circunstancias de su muerte. Para Telenoticias, Paola Mateo.